Quisiera esta noche tenerte conmigo Amarte y besarte, dejar de ser solo un par de amigos Quisiera esta noche perderte el respeto Tenerte en la cama, hacerte de todo a lo que estoy dispuesto Quisiera esta noche que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, hazlo ya Desatemos las cadenas de la soledad Entrega tú, hazme el amor Lo haremos sin medida y sin control Te amo Te adoro Te quiero Y el cariño Quisiera esta noche que fueras mi esposa Para liberarme de mis fantasías cochambrosas Entrega tú, no seas así Ya libérame de existir sin vivir Entrega tú, no seas así Entrega tú, no seas así Entrega tú, hazlo ya Lo haremos sin medida y sin control Sin medida y sin control Ya no merezco tu amor Ya no merezco tu amor Porque soy un mal nacido No quieres saber de mí Por mujeriego que he sido Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregué a esa niña Perdón, te pido perdón Creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón Perdón, te pido perdón Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de mala hierba Y te pido que me perdones Una vez más Y es real Muchas veces prometí Muchas veces prometí Que cambiaría de vida Y no pude resistir Y me entregué a esa niña Perdón, te pido perdón Perdón, creí que ya no te amaba Y es que pensaba yo en ti Cada vez que la besaba Perdón, te pido perdón Vete y no quiero que vuelvas Vete y no quiero que vuelvas No merezco ya tu amor Porque soy de... Porque soy de mala hierba Tierra, cálida Tierra, cálida Comenzaba Música Mis manos suavemente Te desnudaban Música Sentí que mi calor Te penetraba Música Y nuestros corazones Música palpitaban, anoche te soñé y amanecí mojado, ya no puedo vivir sin estar a tu lado, mis locas fantasías me están enflacando, me cae que ahora sí estoy enamorado, y es que te amo, te amo, te amo, y es que te extraño, te extraño, te extraño, si tú no vienes, te hago con mis besos y esta pasión, y es que te amo, te amo, te amo, es que te extraño, te extraño, te extraño, mi reina hermosa, princesita linda, ya dame tu amor, y es que amanecí bien mojado, mojado, jugué, y recado, anoche te soñé y amanecí mojado, ya no puedo vivir sin estar a tu lado, mis locas fantasías me están enflacando, me cae que ahora sí estoy enamorado, es que te amo, te amo, te amo, es que te extraño, te extraño, te extraño, si tú no vienes, ¿qué hago con mis besos y esta pasión? es que te amo, te amo, te amo, es que te extraño, te extraño, te extraño, mi reina hermosa, princesita linda, ya dame tu amor, y dale otra vez, porque, ah, que lindo amor, es el que tú y yo tenemos, y es que tú y yo, siempre nos entendemos, siempre te amaré, aunque se acaben los tiempos, seguro que ahora estoy, que para mí eres mi gloria, y algunos por ardor, nos quieren cambiar la historia, nos tienen envidia, envidia al amor que nos tenemos, quieren que tú y yo, quieren que tú y yo, algún día nos peleemos, no les gusta nuestra felicidad, vamos a ignorarlos, y así ya no podrán hacernos daño, tú y yo estaremos juntos, para siempre, solo la muerte nos va a separar, ay, y ya no hagas caso a tantas cosas que dice la gente, mi mochu hermosa, y el racal, te juro que ahora estoy, que para mí eres mi gloria, y algunos por ardor, nos quieren cambiar la historia, nos tienen envidia, envidia al amor que nos tenemos, quieren que tú y yo, algún día nos peleemos, no les gusta nuestra felicidad, vamos a ignorarlos, y así ya no podrán hacernos daño, tú y yo estaremos juntos, para siempre, solo la muerte nos va a separar, jugar, 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 guerra, cál, cál, Regreso tu viejo amor Y me robó lo que abandonó Solo estaré, ese amor se fue Y no lograré verlo regresar Te volvió a mentir que te haría feliz Y sé que tú no eres para mí Nunca creí que regresaras al pasado Si ese amor, según ya sé, te había olvidado ¿Por qué mentí ni hacerme sentir tanto daño? De ser así, yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresaras al pasado Te conocí y estabas hecha un mar de llantos Regresa pues y te deseo mucha suerte Pegado yo, que te amo y no puedo tenerte Y anda vete y te deseo suerte Y anda vete y te deseo suerte Nunca creí que regresaras al pasado Si ese amor, según ya sé, te había olvidado ¿Por qué mentir y hacerme sentir tanto daño? De ser así, yo no me hubiera enamorado Nunca creí que regresaras al pasado Te conocí y estabas hecha un mar de llantos Regresa pues y te deseo mucha suerte Pegado yo, que te amo y no puedo tenerte Pegado yo, que me gustos y te hagas un mar de llanta Puedojar ¿por qué mamás me gustó tu piel? Pegado yo, que te parasito Si hayon